Vamos a declarar que la palabra de Dios está increíblemente cerca de nosotros. Pero ¿dónde está? Algunos dicen, no la veo, es que la llevas puesta. ¿Sabes por qué? Dicen Deuteronomio 30, porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. La palabra de Dios no está allá lejos, no está allá arriba, no está al otro lado del mar. Está en tu boca y en tu corazón. Por eso, memoricemos la palabra, amemos la palabra, leamos la palabra, leámosla juntos. Dejemos que la palabra llene nuestras vidas y que nuestras bocas pronuncien la palabra, canten la palabra, oren la palabra. Con esta gracia vamos a transformar el mundo y abrazarlo en oración.